La agricultura es bella, es preciosa, pero es un negocio. Tiene que producir dinero, tiene que funcionar. Sí, el gobierno es una pieza integral en nuestro negocio para que funcione, pero a nosotros nos toca de nuestra parte hacer muchas cosas. Y en vez de quedarme en la finca llorando porque las cosas estaban malas, pues agarré mi guaguita y la agarré de planta y empecé literal a vender en la calle, a vender en los moles, a presentarle a los dueños de los centros comerciales. Mira, aquí tienen una oportunidad de algo que se va a ver lindo en tu sitio y la gente va a venir por esto y nos ayudamos mutuamente. Y así empezó una interacción nueva de cómo yo podía llevar mi producto y ponerle una cara a un producto agrícola acá en la zona metropolitana y por toda la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!